Es que cumplimos con nuestros compromisos con los vecinos, creo que lo tienen muy claro. Cuando este equipo de gobierno promete en campaña que va a realizar una serie de actuaciones, no solamente las promete, sino que las cumple. Cuanto es un equipo y los vecinos confían y pueden seguir confiando en el equipo de gobierno del Partido Popular de Tres Cantos. Nos comprometimos a la remodelación integral de los sectores de Tres Cantos. Vamos a una velocidad yo creo que muy importante, es el gran compromiso de que todos los sectores de Tres Cantos sean remodelados a lo largo de este mandato 2015-2019. Es un compromiso y es un objetivo muy claro. Por lo tanto, los vecinos de los tricantinos pueden seguir confiando en este trabajo. ¿Por qué también hacemos este trabajo? Porque tenemos las cuentas saneadas. Hemos hecho un esfuerzo, un municipio sin deuda, un municipio que pagamos a nuestros proveedores a ocho días, un municipio donde tenemos todos los índices de superávit, ahorro, unas cuentas saneadas y nos podemos permitir seguir mejorando la ciudad y poner en marcha o continuar con el modelo de ciudad de excelencia, de calidad de vida, de mejora de las instalaciones deportivas, de mejora de todos los colegios públicos. En definitiva, un modelo que queremos y que hemos venido construyendo en estos últimos 10 años.